La Morena La Morena La Morena El mundo entero da vuelta, sale de dos veces, mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer La Morena La Morena Con su baile me doy vida y yo me dejo mover, por mi Morena bonita, la más hermosa mujer Voy a buscar la Morena Que ayer me hizo soñar, por su manera de ser, por su bonito bailar La Morena 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 La Morena